ahora qué pasó con la preventa que justamente lo aumentó cuja medio que tiró ahí el spoiler potente bandai saca la preventa nosotros compramos lo compramos en por nin nin de forma intermediaria porque obviamente no puedes comprarlo por premio por premio bandai porque solamente para japonés sabes lo que uses peroxis intermediarios bueno lo normal no usas el market o nin nin o from japan o cualquier mierda que uses o zen nin que es otra página que se dedica a hacer compras lo que sea que zen nin por ejemplo se quedó sin stock zen nin viste eso cuja zen no puedo comprar nada se jodieron no se sacan esto quieren saber en cuanto cuando tardó en agotarse bueno primero ustedes pensarán que en nueve horas y verían o drayon en nueve horas se agotó todo nueve horas porque bandai hoy hoy bandai hoy a la mañana publicó un tuit que ponía muchachos muchachos no nos queda más stock vamos a tener que cerrar este vamos a tener que abrir otra tanda en un rato porque no nada se agotó todo y la gente estaba como pero no se agotó nueve horas no se agotó nueve horas porque si vas a ver comentarios de la publicación original de donde publicaron esto para comprarlo ves que ya dos horas antes del tuit había gente poniendo flaco me dice que no hay stock o sea que en siete horas se agotó el biped siete horas siete horas y como dijo cuja recién es el biped que más rápido se ha vendido en la historia de esta maldita franquicia o sea la única cosa que llegó a este ritmo de disimón hasta ahora el primero sí el primero y creo que ha sido un día o dos días un día un día un día un día pero siete horas no soy yo nunca me gusta porque hay japoneses que pusieron flaco estaba trabajando los trabajadores no tenemos derechos humanos a mí le ponen a bandai bandai no me puedes hacer esto a mí fue así que gente ahora la gente que esté preguntando cuestiones hay potencial acá hay mucho potencial hay mucho pero si esto sigue vendiendo bien muy 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 bien que no les quede pa' duda que puedan seguir así escribiendo la cola placa la recuerden que en la cola funcionan el éxito de una cosa con esa empresa funciona por cuánta venta tenga si esta porquería sigue vendiendo este nivel sacar otras y si van a sacar la tanda tengan en cuenta lo siguiente si realmente les interesa producto estén pendientes como psicópatas todo este mes porque si no después está sacando los revendedores yo creo que la segunda donde se va a votar también y van deba sacar hasta una tercera o cuarta máximo más de eso no veo también depende de cuánta cantidad vas a sacándolo ahora creo lo siguiente también es una es una teoría la teoría misteriosa ustedes saben para que no sepa la historia de vita brazzalette el vita brazzalette se extendió como franquicia y tuvo dicho mongos gaming y demás porque vendió 250 mil unidades como que nada literalmente vendió 250 mil unidades y van ahí dijo ok hay potencial acá si esta porquería de biped no digo ni 250 mil pero llegar a vender unas 100 mil unidades que cada uno vale 55 dólares no es poco dinero cuja 55 dólares por 100 mil 5 millones y medio 5 millones y medio de dólares se pueden hacer si venden 100 mil copias si esta cosa llega a ser 5 millones y medio o 10 millones que no les quepa duda que van a extender esta colap se viene el gore magala se viene el rayan se viene el que es un humemo bueno no no está bien que es un humemo bastante bastante bizarroso que es otro que eso con otra cosa y puede que se lleguen a venir estos papus misteriosos en wilds dependiendo de cuánto venda así que mira no ahora no puedes comprar nada literalmente no puedes comprar el producto no puedes comprar el producto ahora pero si realmente te interese que se apoye a esta porquería creo que es muy buena idea que lo apoyes porque es una colap de puta madre es una colap muy buena y muy inteligente o sea con qué mierda le harían al te imaginas el kirin con un humo con un humo boludo es que con que se salen y por lo sean pero nada textualmente son son joggles eso es interesante y vos si ves el árbol evolutivo de las cosas estas hay solamente dos que pasan una etapa más alto viste trabajando por whatsapp si entonces yo creo pongo las manos en el fuego que raúl 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 y si no grumón llegan a ultimate y van a ser los únicos ultimates del biped cuidado papu escucha crees que modifiquen el producto por la acogida que está teniendo o que ya no se pueda modificar más o sea el mismo tráiler dice que las cosas no son finales o sea que vos pensás que hay una chance de que por la acogida que tiene sacan algún diseño extra no en plan diciendo papu no no sé si eso pero siendo digimon o una versión nueva instantáneamente anuncien de versión no saber monster hunter 2 no no eso no no dos no biped monster hunter g sabes cómo lo hacen con eso sacan uno de lado plateado y plateado y la gente dice entendí la referencia la gente se pone la entendí entendí se pone en la mano y dice me atrapaste es cinema te ponen ahí como es lo entendí todo lo entendí todo se tira al piso y dice dios mío es como en esa misión de la ratia ni el ratano dorado y plateado no entendiste todo se tira al piso te pone no llorar o lo ¡Gracias!